¿Sabés que nosotras somos personas que miramos muchas cosas? No me digas. Uf. No todas dan ni entran en una columna entera o una nota. En una reseña. Exacto. Todo lo que vemos no entra en este programa. Claro. No hay que profundizar en todo eso. Tenemos un espacio limitado. Tenemos un espacio limitado para tantas cosas que uno ve. Vos también, por supuesto. Hablo por mí, ¿eh? No, no, todas. Todas tenemos nuestras limitaciones. Entonces, inauguramos un espacio que cada tanto vamos saldando. ¿Cuáles son las cosas que estuvimos viendo y quizás nos gustaría o no comentar o recomendar? O no recomendar también. Exacto. Porque no. Tal cual, como decir, al final esto tenía expectativas, lo vi, no lo vi. No íbamos a sentarnos a hablar sobre esto media hora, pero sí, verdaderamente daba para un picadito de algunas cosas que hemos estado viendo. Y tenemos, verdaderamente acumulamos. Sí, sí, sí. Fuimos guardando. Esta vez acumulamos. ¿Quién quiere ir comenzando con alguna cosa que estuvo viendo en las últimas semanas, días? Yo en estos últimos días... Yo no. Empecé. No. Yo en estos últimos días empecé y solo vi el primer episodio de... ¿De qué? Chancharán. La temporada 3 de El Oso. Es una de mi lista. Exacto. Que sé que Camila justamente la estuvo viendo, Camila Castañola, la estuvo viendo y estuvo diciendo cosas al respecto. Entonces me interesa mucho, siendo que yo recién entro en este momento y justo vi el episodio raro, que es el primero, que es como particular, distinto, etcétera. Quiero ver qué tiene Camila para decir. O sea, empecé solamente para hacerla hablar a ella. ¡Qué linda! ¡Ah, buenísima! No estuve bien. Me gusta esta dinámica. No estuve de bien. Me gusta, me gusta. Me gusta esta dinámica. Bueno. Vos la haces hablar, yo escucho. Claro. Y así vamos haciendo, ¿no? Me gusta. Me gusta esta calicita de reseñas. Bueno, sí, como vos bien dijiste, estuve viendo la temporada 3 de The Pair o El Oso en español. Debo decir que el año pasado, esta es la tercera temporada, viene manteniendo un muy buen ritmo de un año, perdón, una temporada por año, lo cual vieron que en los esquemas actuales de producción es muy raro. Ahora se toman... ¿Pueden pasar dos años? Sí. El otro día, esto es una pequeña nota al pie, vi que Bridgerton se va a estrenar de dos a tres años. Como para... Son seis capítulos. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder, loco. Tengo muchas ganas de que la próxima temporada no la vea nadie. Cero espectadores. Claro. ¿Sabés lo que me da...? Todos nos olvidamos. Todos. A mí me da bronca porque el personaje que va a ser protagonista de esa temporada es el único que me interesaba de la historia. Ay, no te la puedo. Entonces, como ya llevo re cansado, amigo, de acá tres años, pero bueno, no importa. Bueno, volviendo a de ver, como decía, mantienen un muy buen ritmo, lo cual me parece primero que está buenísimo porque, bueno, son capítulos más cortos y eso creo que beneficia que uno la vea rápido y que tengas una nueva temporada enseguida está bueno. Hasta ahora yo venía diciendo, quizás la quemé, qué loco que puedan sacar una por año y el nivel sea siempre el mismo, como que siempre pasen cosas, que es una historia que se mueve constantemente que, al menos, en mi opinión, no sucede tanto en esta tercera temporada. Ok. ¿Vos la viste, Vicky? No. No, no, yo ni vi la segunda todavía. La tengo que ver en estos días porque, digo, si no me dijo, ¿la ves o empiezo la tercera sin vos? Así que dije... Te dio el ultimato. Está bien, ni tiene razón, porque viene diciéndose mucho. Claro, tuviste un año para ver. Claro, exacto. No, bueno, en este caso, para ubicarnos temporalmente, la primera temporada es de Carmi, el personaje principal, haciéndose cargo del restaurante de su hermano, que recién acababa de fallecer. Esto no cuenta como spoiler y si cuenta no me importa. En esa primera temporada era, digamos, el conflicto, era él haciéndose cargo de esta herencia un poco obligada de su hermano. Sí, y llegar a un lugar hostil en algún punto porque no era esperado que fuera él el que se quedara con eso, ni que viniera a querer implementar cambios, ¿no? Claro, y terminamos con un giro en el argumento que es, bueno, va a decidir abrir otro restaurante ahí mismo, es decir, como repensar toda la identidad y el menú y las funciones de las personas, que te da un muy buen puntapié para la segunda temporada. La segunda levanta muchísimo para mí. Es hermosa. Con, sobre todo con los cameos que tiene, sobre todo hay un episodio en particular que es una fiesta. Sí, por supuesto, por supuesto. Literalmente es una fiesta que, bueno, no termina muy bien. Sí, sí, fiesta justo no es una buena palabra. Tranquila. No, no, tranquila. No estoy espoyando nada, Iván. Ah, ok, ok. Tranquila. No, yo dije que sigan adelante. Me gusta. No, no, hay un episodio que es como el que más se comenta de la segunda temporada. Sí, porque todo el mundo dice, llegaste al episodio, el 6 o el 7. Claro, es el 6, si no me equivoco, que es tremendo y que aparecen un montón de personajes que después igual lo que está bueno de eso para mí es que no se queda solamente en esa participación especial que tienen en ese episodio, sino que son personajes que después tienen alguna cosita, se retoman de alguna manera, más o menos, pero están presentes después. Igual a mí me gusta, en la segunda vez que vi la segunda temporada, si bien ese sigue siendo un capitulazo, me gusta mucho más el de Richie y el último. Sí. El último me fascina. Bueno, por ejemplo, si vos me tuvieses que decir, decime top 3 episodios de esta temporada, la verdad, y eso que no es que tampoco la vi de un tirón un día, viste que quedas medio tololo, me pasó que me pareció un muy buen primer episodio, distinto, que rompe con lo que viene construyendo en las temporadas anteriores, que solo funciona espectacular y como que me quedé ahí. Ok. Los personajes creo que no varían tanto en esta temporada, o sea, varían, me refiero que no veo un crecimiento. Claro. Como una temporada de transición en algún punto. Exactamente. Sí. De hecho, en el primer episodio, es muy particular esto, pero uno de los episodios, perdón, uno de los personajes le dice a Carmi, porque ellos todavía están en este proceso de que abrieron, bueno, no quiero, no importa. La, 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 la. O sea, la tercera temporada. Yo no te estaba escuchando igual, eh. O sea, cuando empezás en la trama, mi cerebro se apaga. No, no, igual esto no es de trama, pero es simplemente un comentario que uno de los cocineros que trabaja con él le dice, tenemos que hacer esto, tenemos que lograrlo, llévanos hacia esa meta. Bueno, para mí no se llega a ningún lado en esta temporada. Ok, ok. Eso es lo que me pasa. Yo creo que en un futuro, cuando veamos todas las temporadas completas, viste cómo pasa un poco con Game of Thrones, que uno en el envión de ver todo junto capaz le parece un gol la temporada. Es cierto. Pero esta sí solita a mí me dejó como con sabor a poco. Debo decir otras cosas que sí me parecieron muy, muy, muy buenas. Es el tema de la fotografía de esta temporada. Se ve muchísimo más la ciudad, cosas, planos muy lindos y la música. La música súper protagonista. Ah, la música, por favor. Vas a tener que traer, ¿eh? Sí, olvídate. Ya vi el primero capítulo y ya dije, bueno, sí, esto va a suceder. Bueno, en la primera montaje y musicalización, lo más importante. Gol. A ver, insisto, no me parece mala porque me gusta mucho esta serie, pero... Estoy con vos. Como que me quedé ahí a mitad de camino. Es un poco mucho una temporada entera de transición. No, más vale, pero también por otro lado, o sea, yo que la voy a... Por ahí la vas pasando bomba y no la sentís, pero quizás si lo sentís es porque algo en el medio... Claro. Yo me gustó mucho la primera y la segunda. Es una serie que la banco un montón. Por lo tanto, le voy a dar mucho el beneficio de la duda. Sí, obvio, obvio. A ver qué siguen construyendo, porque tal vez es simplemente, bueno, eso, una forma distinta tal vez de construir esta continuidad. También me parece que tiene que llegar a un punto en donde un poco el ritmo baje, porque si no, no se sostiene la idea de esas vidas, me parece. Claro. No sé, igual no la vi todavía, entonces no sé cómo termina o no sé hacia dónde llega y qué tan poquito es lo que avanza. Por eso, qué tan poco es. Se deja una semillita igual, ¿eh? Eso yo, yo los veo y los disfruto. De hecho, podemos hablar igual. De hecho, digo esto último y ya no molesto más con deberes. No, no, no te preocupes. Para mí, y de hecho, en la crítica que subí a .cero.com... Sí, ya la leí, por eso mismo quería ampliar. Esta cuestión de continuará, para mí es lo que mejor define esta temporada. Es como, siempre un montón de cosas que en esta no se resuelven, dejan ahí la puerta abierta. Espero que la próxima rompan todo. Claro, bien. Yo voy a recomendar algo que sé que en otro contexto no lo hablaríamos en este programa o sería muy raro. Que tiene que ver con un detective suelto en Hollywood, la nueva, Axel F. En donde tenemos a Axel Foley, Eddie Murphy. Eddie Murphy. Eddie Murphy, el uno. O sea, como está en una liga como allá arriba. Sí, sí, sí. Muy estrella, muy estrella. Y verdaderamente es una película que no entré a ver con unas expectativas en absoluto. Tengo el recuerdo de las anteriores, muy lejano también, tampoco era muy fanática. Las veía en la tele, me acuerdo. Sí, exactamente. Gente, me llevé una sorpresa tan maravillosa, pero tan maravillosa. Es de una estructura simple, muy básica. No por eso mala, sino simple. Fórmula. Dijeron, necesitamos todos estos elementos para que la torta salga bien. Y los tenemos todos acá. Son de linda calidad. El producto va a estar bueno. Compramos huevos de campo. Total. Y cuando vos la estás viendo y tenés como esa cosa medio por ahí, quienes sean más cinéfilos, más ñoños de guión y todo eso, van a ver que mientras va sucediendo la película, vas viendo la estructura. Tipo, la podés dibujar mientras sucede. Ves los hilos. Ves todo, pero lo ves bien. Claro. Como lo ves lindo. Decís, che, esto va a estar bueno cuando se cierre. Y además le aporta algo que me pareció interesante, que es mucho chiste actual en dos sentidos. Por un lado tenemos todo lo que es vieja escuela, personajes de las anteriores, bla, 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 que son como los que están por jubilarse, los que ya no les da para cierta acción, etcétera, etcétera. Hay mucho chiste autoconsciente de eso. Y también tenemos como qué es lo nuevo también. Y cómo chocan esas dos cosas. Por ejemplo, está Joseph Gordon-Levitt haciendo de un detective que va a ser como una especie de nuevo compañero, pareja, dispareja, que no se caen muy bien, pero sí. No sabía que estaba él. Yo tampoco. Ya me comprueba. Ahí paré la oreja el miércoles cuando vine de Visita a Hielo y estaban hablando de la peli. Como yo, estaba afuera. Dijeron Joseph Gordon-Levitt y yo paré la oreja de una manera. Es que pasa algo muy lindo, que es que, por ejemplo, una de las estrategias más tradicionales del personaje de Axel Foley es como, le está preguntando algo incómodo, policía Joseph Gordon-Levitt, y le dice, él le tira una medio machirula, como tipo, yo soy más macho que vos. Esa es la síntesis. Después les digo, el chiste no importa. El punto es que lo quiere picantear para desconcentrarlo. Y él le dice, a mí ya, yo soy otro tipo de hombre, a mí esas cosas no me van a desconcentrar, ¿sabes? Claro, no tengo la masculinidad tan frágil. Te vuelvo a preguntar lo que te estaba preguntando, que era lo que quería saber. Entonces, está esa tensión entre lo de construido y la vieja escuela, y se retroalimentan de una forma muy divertida. ¿Sabés qué? Cuando decías eso el miércoles, me hacía pensar en... No le digas que repite lo que dice. No, no, estaba hablando de la misma peli. ¿Cómo no va a decir lo mismo? Hice un esfuerzo igual para articularlo de otra manera. Sí, sí, sí. Pero, wow, el concepto es ese. Está bien, está bien. Imaginás, el miércoles no le había gustado y hoy le gustó. Claro, claro. Es consistente, está perfecto. No, me hacía pensar en Totally Killer, la peli que es de asesino y viaje en el tiempo. Muy buena esa peli. Que justamente es una pibita que viaja a los 80 y está todo el tiempo ese contraste entre la vida en los 80 y ella, que viene de ahora y es Totally Woke. Bueno, es que acá encima está como muy orgánico el encuentro. Me parece que eso está bueno. Como funciona bien, no hay nada para ninguno de los dos lados, ni hay renegar de la vida actual, ni tampoco hay estigmatizar todo lo que pasó antes. Me parece que en ese sentido encontraron como un lindo camino para que la película sea agradable y divertida, estés en el punto de vista que estés. Y por otro lado, lo último que menciono de esta película es que agregan una trama que tiene que ver con la hija. O sea, una de las cosas que él va a enfrentar tiene que ver con esto de, bueno, es verdaderamente lo único que te importa el trabajo por sobre cualquier cosa o hay otras cosas que te importan más. Por ejemplo, tu hija, la que no ves hace muchísimos años. Ah, bueno, claro, importante. Y en el encuentro con este personaje, porque obviamente por algún motivo él va a tener que ir a cumplir una misión muy cerca de su hija. Qué loco, ¿no? Qué convenientemente hermoso. Va a aparecer esta cosa como de, está bien, este héroe es simpático, gracioso, cancherísimo. Y la verdad es que no estuvo muy bien con su hija, porque la dejó muy sola y su hija lo extrañó mucho. No fue una buena figura paterna. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y también me parece que desde ese lugar aporta algo sensible, algo distinto, algo quizás cuestionable desde el lado de él como personaje, pero sin villanizarlo. Me parece que está bueno. Es también muy actual y aporta como un personaje femenino también súper interesante, súper fuerte, y que viene a cuestionarlo. Como está bien, vos eras muy canchero y me hacés reír mucho, pero no estuvo bien lo que hiciste. Entonces, bueno, me parece que... Y tu rol de padre debería ser otro. Entonces, me parece que la película aporta cosas nuevas en su justa medida y al mismo tiempo mantiene todo el pochoclo que necesitas y que querés para el fin de semana pasar la bomba. Tipo, es todo lo que está bien en ese sentido. Me encanta. Así que la verdad me llevé una muy linda sorpresa y me parece súper recomendable. Me compraste, ¿eh? Yo la quiero ver ahora. Sí. Yo voy a aprovechar y voy a hacer una recomendación que también, de otra manera, tal vez no entraría en el programa o no haríamos un bloque de reseña de esto. Irish Wistos. Claro. No, pero porque también no nos queda mucho tiempo. Oh, no. Porque tenemos un invitado pronto. Así que tengo más cosas después para hablar de consumos más basura. Pero voy a arrancar por algo. En el otro lo podés hacer. Exacto. Pero voy a arrancar por algo que estuve viendo, que es Exploding Kittens, que es una serie de animación que se estrenó ahora en Netflix, que yo la venía esperando porque sigo hace mucho tiempo a Matthew Inman, que es el creador de una serie de cómics que se llama The Oatmeal, que es el germen de Exploding Kittens, que además pasó primero a ser un juego de cartas de mesa en el 2015. Lo hicieron a través de Kickstarter. Fue en ese momento la campaña con más gente que puso guita para que se haga en la historia de Kickstarter. Ah, bueno. Wow. Y básicamente es un juego de cartas muy, muy ridículo en donde pasan cosas y hay gatos que explotan y un montón de cosas así, porque sus cómics son todos bastante ridículos. Imagínense que ahora la compañía que tiene los juegos de mesa hizo otro que, ¿cómo es que se llama? Birds vs. Babies. Ok. Y vos tenés que armar osos muy gigantes o bebés con un montón de cosas para que se peleen y ver quién gana. Qué carajos. Me encanta. Es bizarrísimo, es divino. Y ahora salió la serie animada. Tiene pocos episodios, no son muchos. Y lo que se plantea en la serie es que Dios se volvió muy vago. Entonces, la junta directiva del cielo lo obliga a ir a la tierra en forma de gato, sin tener todos sus poderes, conserva algunos pero no tiene todos, a ayudar a una familia a que sea más feliz, a contestar una plegaria directamente, digamos, para demostrar su capacidad como Dios. Y en el medio de esa situación, en donde él, aparte es como, él llega, les habla, les dice que es Dios y todos reaccionan como si fuera lo más normal del mundo, es todo muy raro, ¿Qué pasa? En el infierno pasa un poco lo mismo. La Lucifer, que se está haciendo cargo en este momento del infierno, que es la hija del Lucifer anterior, parece que también, según la junta directiva, se está poniendo un poco vaga y son torturas, la verdad, que muy livianas porque lo que los hace, no sé, es tener dial-up en vez de banda ancha y qué sé yo. Son todos vagos. Claro, entonces quieren que se vuelva más mala y hacen lo mismo, dicen, nos vamos a copiar del cielo y te vamos a mandar en forma de gato a la tierra, a volverte un poco más malvada. Y entonces tenemos a la otra, ahora la gata Lucifer, que es la vecina, vive en la casa de al lado. Qué justo. Qué justo, por supuesto. Y todo lo que empieza a pasar entre ellos. Es muy divertida. Un toquecito muy escatológica, tal vez. Puede ser. Pero la verdad es que está muy buena, es muy bizarra y es todo lo que necesitaba también para un fin de semana. Lo que quiero ahora es volver a conseguir el jueguito de cartas, porque las veces que me lo quise comprar estaba muy caro y no me lo he comprado. Pero ahora parece que está un poquito mejor, así que mirá. Para que todos puedan acceder a la que están viendo la serie. Exactamente. Así que en cualquier momento, en alguna juntada, llegaré con un Exploding Kittens y lo podremos jugar. Che, y esto... Así que fíjate. Así que fíjate. Che, ¿y esto por dónde se ve? Netflix. Netflix. Bien. Por Netflix, exactamente. Bueno, tuvimos lindas recomendaciones. Yo creo que, la verdad que sí. Y si nos queda tiempo, vamos a hacer más, ¿sabes? Obviamente. Claro que sí. En este momento tenemos que hacer un breve corte, porque luego vamos a tener algo más para hablar. Un bloque quizás de llorar, no lo sé. Tal vez. Lo vemos después. Un poquito. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar otra canción que suena en la película. En este caso hice trampa, porque en la película suena un remix, pero me hinchó un poquito. Y traje una versión acústica que me gustó mucho más. Y se llama Call on Me y es de Stadley. No, 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 no